Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas, te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos toca hablar de la confirmación y nos toca mostrarte cómo es en realidad la confirmación. Tenemos que, al menos en el continente americano, han cometido muchos abusos litúrgicos en cuanto a la confirmación. Número uno, ya no le dan la confirmación a los niños como era antes. Después, miren ahí en tu pantalla, puedes ver el abuso de este obispo poniendo la confirmación a la muchacha, a la niña adolescente, con un cotonete para no supuestamente él no contagiarse de lo que ustedes ya saben. Se han cometido bastantes atrocidades en cuanto al sacramento de la confirmación y por eso también el pueblo no recibe la fuerza necesaria del Espíritu Santo. Sabemos que la confirmación es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana después del bautismo, que la misma palabra indica confirmar, reafirmar, reforzar y por desgracia los obispos han dejado al abandono a las personas sin refuerzo del Espíritu Santo y por este motivo los laicos en el continente americano y en todo el mundo han sido débiles, son débiles ante la fe y cada vez se está perdiendo más. Es uno de los errores catastróficos terribles que han tenido estos malos pastores, estos falsos profetas para con nosotros los laicos. Antes, todavía lo recuerdo yo, éramos confirmados 7, 6 años o antes y ahora hasta los 15 o creo que después de los 16. Mucha gente no está confirmada, mucha gente ya no le interesa confirmarse, no está y muchas personas se enfrían y se van de la iglesia católica. Siempre fue así, no, hasta que el modernismo quiso imponerse en la iglesia católica, hasta que el modernismo puso su doctrina, hasta que el modernismo puso su cultura mala, su hermenéutica de ruptura. Pero antes, antes la iglesia confirmaba de otra manera. ¿Cómo se confirma antes? ¿Cómo se confirmaba antes? Hay muchas personas que lo saben, pero hay otras personas que no lo saben y eso es lo que te voy a mostrar a continuación. Te muestro cómo era antes la confirmación y cómo la iglesia siempre, siempre nos manda que nos confirmemos, aunque a muchos falsos pastores no les guste esta parte. Potencia en Piterre Deus, qui regenerare dignatus es func famulum tum ex aqua Espíritu Santo, qui quederiste ei remissionem omnium pecatorum, emite in eum septiformen Espíritum tum sanctum paraclitum de celis, Espíritum sapiens et intellectus, Espíritum concilii et fortitudinis, Espíritum sciencii et pietatis, adimple eum Espíritu timoris tui, et consinia eum signo crucis Christi in vita propiciatus etterna. Per eum den Dominum nostrum Jesum Christum filium tu, quitte conviviter reniat in unitate just den Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula saeculorum, a quien presenta usted? Abraham, signo te, signo crucis et confirmo te, Crisma te salutis, in nomine Patris et Filii Espíritu Sancti, pax tibi et cum Espíritu tui. Oremos, confirma hoc Deus cod operatus essi nobis a templo santo tuo, codest in Jerusalem. Gloria Patris et Filio, Espíritu is Santo. Confirma hoc Deus cod operatus essi nobis a templo santo tuo, codest in Jerusalem. Oremos, Deus qui apostolis tuis sanctum dedisti Spiritum, et per eos eorunque successores ceteris fidelibus tradendum est evoluisti, respice propicius ad humilitatis nostre famulatum et presta. Oteorum corda, quorum fronte sacro crismate delinibimus, e signo sante crucis signavimus, idem Spiritus Sanctus in eum superveniens, templum glorie sue dignanter in habitando perficiat. Quicum Patre Teodem Spiritus Sancto vivis serreñas Deus, in secula seculorum, exce sig benedicetur omnis homo quittime dominum, benedicate dominus exion, ut vidias bona Jerusalem, omnibus diebus vite tue, et habeas vita meterna. Así eran las confirmaciones antes. Así es la forma correcta de confirmar. Por eso te la traje a ti para que veas si en realidad fuiste confirmado así, si tu confirmación surgió así o si tu confirmación fue de otra manera. No es que sean inválidas una de las otras, no, sino que es la forma más correcta. No se piense que porque fuiste confirmado de otra forma no estás confirmado, no. Simplemente te estoy mostrando la forma correcta de siempre de confirmar de la iglesia católica y sobre todo para que las compares y para que entiendas la gravedad del tesoro que nos robaron. Y sobre todo también para que animes a las personas que no están confirmadas a que lo hagan, porque es uno de los sacramentos pilares y fundamentales para acercarnos al reino de Dios. Pase de su lugar, antífona de ofertorio.